¿Cómo están amigas y amigos de Canal 8? Hemos estado observando con preocupación el aumento de casos de coronavirus acá en la comuna de Los Sauces. Para hablar de este tema, nos hemos trasladado hasta el CESPAN para conversar con la doctora Maite Letelier. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, un gusto. Igualmente, coméntenos a qué se dé esta alza de casos nuevamente acá en nuestra comuna. Mira, lamentablemente hemos visto, como tú bien decías, un alza importante en el número de casos, como habíamos estado a principios o a fines del año pasado. Llevamos hasta la fecha de hoy 40 activos, 66 contactos estrechos que han tenido distintos orígenes. Tenemos varios que son de origen laboral, de pacientes que trabajan fuera de la comuna. Y hemos visto también, lamentablemente, un aumento de los brotes familiares. Afortunadamente, la mayoría de los casos nuevos que nos están saliendo son contactos estrechos que ya estaban encerrados y a los que nosotros hacemos el examen por precaución. Doctora, ¿a qué se debe este nuevo brote, por así decirlo? La gente está consultando tardíamente. ¿Qué pasa ahí? Sí, hemos visto mucha gente que consulta cuando ya lleva 5, 7 días de síntomas y eso significa que ha estado contagiando por una semana. Por lo tanto, el número de pacientes a los que nosotros tenemos que hacerle el examen y que lamentablemente nos salen positivos, aumenta. Hacemos un llamado y reiteramos a la población a consultar lo antes posible. Ya no pensemos que es un resfriado común, no pensemos que es un dolor de guatita cualquiera. Siempre tenemos que tener en la mente que puede ser coronavirus. Los invitamos a consultar. Nosotros estamos tomando exámenes de lunes a viernes. El horario es de lunes a jueves, desde las 8 de la mañana hasta las 2 y media, 3 de la tarde y los días viernes hasta las 1 y media. Eso es porque estamos enviando los exámenes a un laboratorio en Curanilagua y tenemos lamentablemente un tope de horario. Pero las pacientes que consulten después de esa hora quedan para el día siguiente y se les toma igual. Y los que consulten el día fin de semana, nosotros los agendamos para tomar las PCRs el día lunes. Pero reitero, hacemos un llamado a la población a venir a consultar. No podemos tener pacientes que estén 7 días con síntomas tosiendo y que no vengan. Doctora, ¿por qué cree que se dejan estar estos pacientes? Mire, yo creo que la población se ha relajado. Lamentablemente nosotros estuvimos harto tiempo en cuarentena y después pasamos harto tiempo a fase 3 y eso produjo un relajo en la población. Se ha visto en varias comunas. Nosotros hemos visto que Temuco, que estaba en fase 2, volvió a cuarentena. Angol lo mismo. Todas las comunas de nuestros alrededores han tenido un alza de casos que también se ve por el alto flujo que tenemos en la Araucanía de pacientes que vienen de fuera de la región. De Santiago que vienen a vacacionar y que traen el virus. ¿Hay opciones, hay posibilidades en base a los números que ustedes manejan de que retrocedamos a cuarentena total, doctora? Yo sé que no es un resorte de ustedes como equipo de CESFAM, pero según lo que se puede proyectar. Si seguimos con los números como estamos ahora, yo creo que sí. Esta semana nosotros pasamos a fase 2 desde el día jueves de la semana pasada. Nos vamos a mantener por lo menos una semana en fase 2. Pero si los casos siguen aumentando, durante el fin de semana tuvimos 26 casos nuevos. Entonces, si seguimos con estos números, vamos a retroceder a cuarentena, a fase 1. Y eso es lo que no queremos porque sabemos el impacto económico que tiene en la población. Exacto. Reiteremos los síntomas, doctora, porque tal como le decía usted, si me siento un poco mal, no es un resfriado, entonces. Mire, los síntomas son comunes a todas las infecciones respiratorias. Pero siempre hay que sospechar coronavirus. Si alguien tiene tos, dificultad para respirar, congestión nasal, dolor de garganta, si pierde abruptamente el olfato o el gusto, si tiene fiebre mayor a 37.8, si tiene un dolor de cabeza que no se le pasa, si tiene dolor abdominal o diarrea o vómito o un decaimiento que no atribuye ni una cosa, por favor consulte. ¿Cómo va el proceso de vacunación, doctora, acá en la Comuna de los Santos? Inicialmente habíamos partido con una población que estaba temerosa, que venía poco, pero progresivamente hemos visto que más y más gente se quiere vacunar, así que estamos felicitando a la población. Igual les hacemos un llamado. Ahora, creo que hasta el día jueves están vacunando en el centro del adulto mayor a un costado del SESFAM. Esta semana se van a vacunar todos los mayores de 60 y los mayores de 46 con enfermedades crónicas. Si tiene alguna consulta de cuándo se puede vacunar o no está seguro de venir o no, tengo el Fono Vacunas al que pueden contestar, que se contesta de 8 a 5. Se lo voy a mirar porque no me lo sé. Es el 992047486. O si no, también puede llamar a SOME o algún teléfono del SESFAM donde lo puedan derivar. Muchas gracias, doctora, por su tiempo. Que esté muy bien, muchas gracias. Bueno, de esa forma entonces hemos recibido estas indicaciones, hemos conversado con la doctora Maite Letelier sobre este preocupante aumento de casos de COVID-19 nuevamente acá en la comuna de Los Saos.